¡Suscríbete! Parece un pozo de sombra la noche y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la galúa se acentúa con sus culpas en mi corazón Y en esa noche tan fina y tan bonita pensando siempre en lo mío y lo divino Y poema que quiero odiarla, desecharla y olvidarla No recuerdo más La galúa solo y triste por la suena Mientras el corazón tensivo con tristeza de la pena Sintiendo tu hielo Porque es que ella con su olvido y de abierto la botella Perdido Como un duende que en la sombra mala busca y mala no verá La galúa Tristezas y hasta el cielo se ha puesto a sonar Que noche llena de estilos de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina Solo por ver la casa en la hilera de fogos Lumbra el asfalto con luz cortesina Y yo voy como un recante Y yo voy como un recante Siempre, solo, siempre amante Y recordando tu vida Y las gotas del chaco de mi alma Hasta los huesos calados y helados Y humillando este tormento Todavía pasa el viento Empujándome En el que se te va a seguir Y en la sombra Son muy triste por la suena Cuenta el corazón transito Con tristeza de la pena Sintiendo tu hielo Porque fecha con su olvido Hoy abierto la botella Perdido Como un duende que en la sombra Si amé la luna y amé la lombra La luna y la estrella Si hasta el cielo se apunto a soltar